Más bien un poco de blues para este rock and roll. Un poquito de blues al estilo del Tri de México con esto que se llama Pobres de los Niños. Pobres de los niños, ¿qué les pasará cuando ellos hayan crecido ya? ¿Qué vida llevará? No van a tener agua ni para beber. Y va a ser difícil que consigas de comer. Pobres de los niños, Pobres de los niños, ¿qué dolor me da? A pesar de lo que he vivido, ellos sufrirán. No les digas que la vida es un poco, porque el camino está sembrado de perdición. Pobres de los niños. No van a tener tiempo ni para beber. ¿Se la saben o no? Pobres de los niños. Y la civilización se los va a pagar. ¿Cómo dicen? Pobres de los niños. Pobres de los niños. Pobres de los niños. Gracias por ver el video.